Baile, baile, salte, 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 huelga, 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 ahora se van a convertir en bailarines de ballet. ¡Uh! ¡Qué hermoso! ¡Uh! Ahora se van a convertir en raperos. Mamá sale así, porque me ve así. ¡Eso! ¡Muy bien! Recuerden que quien no lo haga, va a perder el mamá sale con las manitas. ¡Muy bien! ¡Abrazando! ¡Sí! ¡Tres! ¡Traición! ¡Fuerte el aplauso para estos dos pequeñitos! ¡Vengan para acá, nubes! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y seguimos bailando! ¡Ey! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Abrácense! ¡Cinco! A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer algo. ¡Abrácense todos, por favor! ¡Abrácense todos! Vamos a hacer algo, ¿ok? ¿Sí saben que si no se va uno, van a perder todos, ¿verdad? Vamos a ver quién se sale y quién se queda. Obviamente, no, no, no empujes. Vamos a ver quién se sale y quién se queda, ¿ok? ¿Te sales o te quedas? Me quedo. ¿Te sales o te quedas? 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 Me quedo. Si no se sale uno, van a perder todos. ¿Quién se sale? Alguien que le quiera hacer el favor al equipo Que se sacrifique, que se dé por los demás ¿Quién se sale? Me quedo Voy a volverles a preguntar Y vamos a ver quién se sale ¿Te sales o te quedas? Me quedo 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 ¿De verdad nadie se va a salir? ¿Para que pueda salvar? No, 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 no Aquí tiene que ser a voluntad ¿Alguien que se quiera salir a voluntad? No, 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 déjenlos, déjenlos, déjenlos decidir Recuerden que van a perder todos si no se sale uno ¿Quién quiere ayudar al equipo para que no pierdan todos? Igual hay más juegos, ¿eh? ¿Alguien que quiera salvar al equipo? Capitán América dijo A ver, no, 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 no Tiene que salirse uno ¿Tú te sales? ¡Fuerte el aplauso al ganador! ¡No! ¡Al ganador! Porque dije que iba a ganar el que se supiera dar a los demás Y él lo dudó mucho Pero al final dijo No, ya, yo me salvo ¿Quién es la rabia de este niño? ¿Es tu hijo? Muy bonitos valores, eh Muy bonitos valores ¡Fuerte el aplauso para el pequeño! ¡Tú venganse, mi amor! ¡Y los demás se pueden sentar!